Siempre se debe hacer refugio. Esa es la respuesta correcta. Se debe hacer. Es una obligación del sistema. El refugio es una técnica que está incluida dentro de las buenas prácticas. Porque ¿qué es lo que se busca? Darle sustentabilidad al sistema. La sustentabilidad es evitar resistencia. El problema que hemos tenido en los últimos años en Argentina es que no se ha hecho refugio. Entonces los casos que aparecieron resistencia no es únicamente porque no se ha hecho refugio. Es múltiple causal. Pero una de ellas es que es la falta de refugio. Seguro. Que se incorpore la cultura, porque es una cuestión cultural, de hacer refugio. ¿Y por qué decimos una cuestión cultural? Porque no es algo que abarca únicamente las compañías de industria. Abarca compañías, abarca al productor, abarca al asesor y abarca al Estado. Es una preocupación para todos mantener la producción sustentable. Por eso es que decimos que se debe hacer refugio y es un problema de todos. Hoy se podría decir que hemos mejorado muchísimo lo que estábamos. Porque estábamos muy mal en que prácticamente no se hacía refugio. Se podría decir que era casi nulo. Cuesta muchísimo. Somos todos curativos. Cuando aparece el problema, actuamos. Hablar de prevención es pensar en futuro y a veces el día a día te pasa por encima. Y se patea eso que es muy importante. Se lleva para adelante. No hay industria semillera que no esté ofreciendo el 10%. Entonces ahora hay que sembrarlo. El problema es que se haga. Somos todos los actores responsables. Las consecuencias de no hacer refugio, como dijimos, la resistencia. El problema es la resistencia. Y que se logre la plaga resistente es muy preocupante para todos los actores. Absolutamente para todos. Porque no hay una solución mejor. Son paliativos. Y podemos tener problemas graves con la plaga. Una plaga como Cogollera que mencioné que es muy problemática cuando ataca espiga. El atacar espiga no solamente que pierdo grano, pierdo calidad. Hay algo que se llama micotoxina, que son toxinas producidas por hongos que afectan la salud humana. Y hoy se castigan muchísimo en el mercado. O sea, se desencadenan un montón de cosas a raíz de eso que serían muy graves. No únicamente la pérdida de rendimiento porque comió el bichito un poco de hojas. Nada más.